Para conectarnos con la vida Hola, que alegría saludarte. En su libro Visita mi muro, Vladimir Polanco cuenta la historia de Ben, un muchacho que nunca conoció a su padre. Como hijo bastardo fue discriminado y maltratado. La gente se burlaba de él y le gritaba, miren, ahí va el que no tiene padre. Esto es Una Luz en el Camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Cuando Ben tenía 12 años, llegó un nuevo pastor a su comunidad. Con admiración, los miembros de la iglesia decían que sus mensajes infundían esperanza hasta al más desdichado. Al oír esto, Ben, que no frecuentaba la iglesia, decidió ir y comprobar por sí mismo si era cierto lo que se decía. Ese día llegó último y salió primero. El mensaje le ayudó mucho. Comenzó a asistir todas las semanas, llegaba último y salía primero, para evitar que se burlaran de él. En cierta ocasión, el mensaje lo cautivó tanto que se olvidó de salir a tiempo. Mientras trataba de escabullirse en medio de la multitud, el pastor le puso la mano en el hombro y le lanzó la temida pregunta, ¿De quién eres hijo? En ese instante, Ben deseó morir. Hubo un silencio solemne. Todos esperaban ansiosos la respuesta del muchacho. Entonces, el pastor sonrió y le dijo, Oh, ya sé de quién eres hijo, porque los rasgos familiares son inconfundibles. Tú eres un hijo de Dios. Es una tremenda herencia la que has recibido, muchacho. Ahora anda y vive de acuerdo a ella. Ben no tenía un padre terrenal, pero era hijo del Padre Celestial. Estas palabras produjeron un impacto permanente en él. Le hicieron sentirse importante y lo ayudaron a superar todos sus miedos. Como hijo de Dios, Benjamín Hooper se propuso alcanzar grandes metas y llegó a ser gobernador del estado de Tennessee en Estados Unidos. Dios quiere recordarnos también a nosotros esta maravillosa verdad. Somos sus hijos. Por encima de cualquier otra identidad o falta de ella, somos sus hijos. Por ello en la Biblia nos dice, Te amo, y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Dios nos dice en la Biblia cosas que necesitamos conocer para ver la vida desde una nueva perspectiva. Por ello nuestro programa te obsequia la guía temática para leer y entender la Biblia. Podés solicitarla gratuitamente al siguiente contacto. Una Luz en el Camino La guía temática para leer la Biblia te será de gran ayuda para encontrar las respuestas a tus más profundas preguntas. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.